¿Cómo se está hundiendo el barco? Si se hunde tu barco, envía una señal de auxilio, que son siete toques de bocinas cortos y uno largo. Pero hay que contar... Hay que contar, y si uno se equivoca, chao, porque entienden cualquier otra cosa y nadie te viene a socorrer, ¿no? Además que los que están por... los que tienen que recibir esa señal, que son quienes, los socorristas, no sé quiénes... Sí, no sé quiénes. Cuando empiezan a escuchar uno, ¿empiezan a contar desde el uno? Sí, empiezan a dudar. ¿Cuánto fue? Por ahí para no ir dicen, no, me parece que tocó cinco nada más. Bueno, colócate el dispositivo de flotación personal. ¿Salvavidas? El salvavidas. Es mucho mejor el salvavidas que el dispositivo de flotación personal, ¿eh? Si tienes tiempo, colócate un equipo a prueba de agua. Por ejemplo, un protector de cabeza, chaqueta y guantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es un protector de agua? Un traje de uso. No, es un traje de supervivencia, ¿eh? Pero no hay trajes de esos. No, no, son... calcule, son cinco mil pasajeros. Eh, bueno, señor. Además, usted es el último, si es el capitán. Sí, ya se lo gastaron todos. Sí. Después dice, sigue las indicaciones. Ese es el paso más importante de todos. Si no sabes cómo ponerte a salvo, el capitán te dirá cómo. ¿Vas a ver al capitán? Buenas tardes, capitán. Sí. ¿Cómo le va? Disculpe, me voy a presentar. No, no lo tiene individual. Osvaldo Bonessi, me llamo, soy de segunda clase. Sí. Bueno, quería saber cómo debo hacer para ponerme a salvo, porque tengo entendido que este barco se está hundiendo. Bueno, sí, pero nosotros no podemos atender individualmente a todos los que... Bueno, pero... Si vienen como usted, vienen todos. Estamos en una emergencia, si me deja... Sí, yo lo comprendo usted, pero... Observe lo que le estoy mostrando. No, señor, a mí no me va a sobornar con eso. ¿Eh? Son 50 pesos para usted, si me dice cuál es la apuesta para salvarme yo solo. No, señor... A mí, si se salva a los demás, no se salva a los demás. Discúlpeme. ¿Usted viaja solo o está viajando? Yo viajo solo. Pero no trajo, no vino parejo... No importa eso. No, ¿cómo me importa, señor? A los efectos de salvarme del naufragio, viajo solo, señor. Bueno, acá dice que... Claro, si no puedes entender las indicaciones, por ejemplo, porque no son en tu idioma, ahí está sonado, claro. Es el momento de aprender el idioma en cuestión. Sí, pero usted se tomó un barco húngaro. Un barco, sí, húngaro. Y es difícil saber húngaro. Es difícil encontrar barcos húngaros. Sí, también. ¿En dónde lo ponen? Sí, claro. Sí, pero el barco húngaro, el idioma húngaro, vio que mucha gente no sabe, si no es de Hungría. Sí, sí. No lo sabe hablar. Y entonces, bueno, prepárate para ahogarte. Dice, mantente calmado, como siempre, no entres en pánico. Sí, ya sabemos. Todo eso se lo dice siempre. No busca escapar por la ruta más corta, sigue las indicaciones, espera. Y acá dice lo siguiente, cuidado, ¿eh? Dice, en un bote salvavidas, ya estás en el bote salvavidas. Sí. Lo primero es tratar de invocar el bote salvavidas. ¿Por qué? Porque usted se tiene que tirar al bote. Claro, y tratar de llegar sin mojarte. Eh, pero qué es. Porque mojarte ya hace que corras peligro de hipotermia. Entonces es mejor que te metas sin mojarte. Si no hay bote salvavidas disponible, intenta buscar un salvavidas. Sí. Ya no un bote, un salvavidas. ¿Me desalienta? O un dispositivo de flotación cualquiera. Sí, ya me lo dijo. Es decir, prueba una madera. Tirada al agua y echada a un pinela. Eh, si necesitas saltar del barco, fíjate dónde vas a caer. Bueno, pero me está diciendo todo lo que ya voy a saber. Bueno, eh, si vas a saltar, mira primero. Bueno, puede haber personas, botes, fuego, hélices. Pero no es que primero las mujeres y los niños primero. No importa, señor, no importa. Eh, y entonces, mantén tu determinación, ¿eh? Eh, si no puedes encontrar un bote salvavidas, busca la siguiente mejor cosa. ¿Esta? Esta puede ser. O esta quizá. Sí. Objetos del barco, restos flotantes, lo que sea, lo que sea. Eh, espera algunas realidades. Las probabilidades difíciles, macho. Sí, bueno, o sea, ya... Si no terminas en un bote salvavidas, eh, tus probabilidades de supervivencia empeorarán mucho, ¿eh? El mar es frío. ¿Eh? Eh, incluso el nadador más fuerte pasará un momento difícil venciendo el frío y el oleaje del mar. Las cantidades insuficientes de bote salvavidas, eh, significan que puede haber más personas que lugares. Bueno, escúcheme, no lo... Tiene que estar previsto eso. Pero esto puede causar pánico, eh. Ah, sí, sí, sí. Y pues las personas se aferran o se trepan desesperadamente a los botes salvavidas aun cuando no hay lugar. Y claro, y después... Chao, ¿qué? Ya estoy saludando a uno que se tiró al agua. No, señor, lo que le digo es que después se hunde además el bote salvavidas. O sea, dos naufragios tiene. Primero se le hunde el barco... Y después se le hunde el bote salvavidas, que tiene mala suerte, el mismo día dos naufragios. Claro, porque el bote salvavidas no tiene otros botes salvavidas por si se hunde. Claro, tendría que tener bote salvavidas de bote salvavidas. Botecito salvavidita. Salvavidita. Sí, sí. Cuidado que estar en el agua fría causa hipotermia, eh. Y te provoca ganas de dormir la hipotermia. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Si te quedas dormido o caes inconsciente, chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando a otro que se tiró al agua. Pero bueno, basta, señor. Tus manos y dedos... Sí. ...se adormecerán muy rápidamente. Incluso haciendo difícil abrochar un chaleco salvavidas. Ah. Porque tenés los dedos dormidos. Y sí, me llama la atención que... Y tenés que hacértelo abrochar por alguno. Sí, pero están todos con las manos y los dedos como ese... Bueno... ...así... Cuidado... ...altrificado. Si sobrevives, cuidado con la gente que te encuentra. Porque... Porque están todos medio desesperados. Hay mucha mala gente en los naufragios. No, lo que pasa es verdad que sale como algo muy instintivo, ¿no? Bueno, y aquí van los consejos, eh. Sí. Ah, creí que ya habían ido. No. Lleva contigo mucha comida, agua, mantas... Sí. Una brújula. ¿Una brújula? Sí. Todo, todo lleva. Un revólver. ¿Y para qué un revólver? Bueno, pues si alguno se hace un loco, se hace el loco. No, señor. Un momento, aquel que se muerfa las cosas soy yo, dice usted. No, no es por eso. Y prevalece. ¿Por qué? Será la pistola esa que larga luces. Yo la que larga, eh, como bengalas y cosas para que lo salven. Para las canchas de fuego. En la noche. No, para hacerse ver en la noche. Eh, dice, estas serán herramientas básicas de supervivencia si te encuentras varado por más de unas cuantas horas. Ayúdense, eh, entre ustedes. Sí. Uno le ayuda al otro. Sí. Abrócheme el salvavidas. Hay que ver. Caliénteme la mano. Señor. Que la tengo muy fría. Hay que ver cuáles son las habilidades de cada uno. Usted pregunta, ¿usted qué sabe hacer? ¿Y cada uno? Claro. Yo sé hacer asado, dice usted. Sí, pero ahí no. Eh, bueno, ¿qué quiere? No, no sirve un asador en el... Y bueno, es lo que hay. ¿Qué quiere? Que me tira el agua. Dice, tenga cuidado porque el cuerpo humano pierde calor tres veces más rápido en el agua que en el aire. Ah, y entonces convenía volar. Claro. Conviene caerse de un avión, entonces, antes que naufragarle de un mar. Es probable. Eh, trate de mantenerse juntos. Juntos podemos hacer todo. ¿Viste? Incluso en este naufragio. Dice, esto ayudará a mantener la moral y a darse apoyos unos a otros. Si eres una persona que viaja por mar constantemente, ya sea por trabajo o por placer, considera elaborar una bolsa de supervivencia. Ah, también como en ese que conocía como bolsa de emergencia, lo mismo, ¿no? O una bolsa para... bueno, no me importa. Sí, le pone todos los nombres y estamos en una emergencia. Eh, pero cuidado. Tiene que ser resistente al agua, que tenga un accesorio para la muñeca. Ajá. Incluya cosas como agua, comida, linterna. Pero todo eso pesa mucho para... Sí, sí. Debe flotar aunque esté completamente llena. Y debe ser resistente al agua. Pero es un barco eso. Claro, es otro bote. Eh, las ratas no pueden predecir el futuro, pero abandonan el barco por miedo, porque viven en los lugares de la nave donde el agua ingresa primero. Claro. Así que cuando ve que las ratas escapan, escape usted también. O sea, cuando... si usted está en un crucero de lujo, disfrutando de una velada increíble... Y ve que las ratas empiezan a rajar... Y ve ratas, ve ratas. Sí. Y tírese usted también. Eso significa que... O agarre un bote salvavidas. Total, ahora no hay nadie, ¿eh? No se dieron cuenta todos. Eh, y se va usted solo con el bote salvavidas. Chao. Pero no será que por ahí hay ratas porque... Sí, porque es de sucio nomás. De sucio nomás y que... Sí, y no podemos saber. Usted se larga con el bote salvavidas solo y los tipos tan frescos siguen todo el crucero. Sí. Veintiséis días de placer y usted en el medio de la mar con un bote solo. Naufragando y hasta por ahí se le mete una rata en el bote. Sí. Eh, le digo una cosa, ¿no? Eh, cosas que son muy necesarias. Eh, un revólver es muy necesario. Sí, me dijo el revólver, pero ¿para qué lo quiere? Porque si usted está... Sí, los tiburones. Ah. Si se le mete un tiburón, eh, se le asoma por el bote, pero el bote es muy chiquito. Sí, sí, sí. Si le asoma un tiburón, se le hace loco, usted le mete un balazo. Así nomás. Bueno, pero mire que... Así nomás. Y lo mira todo como diciendo... Pero puede ser peligroso porque usted... Puede ser peligroso porque... Pueden estallar disputas. ¿Cómo? Pueden estallar disputas. Ah, sí. Aparece un loco que dice, yo quiero ser el capitán acá. Sí, y además... Y vamos a ir donde yo diga y eso. Y estamos hablando de un bote inflable que vio que es un balazo... Claro, no resiste muchas... Es letal. Muchas pasiones. No. A mí me gusta una película que estamos haciendo ahora que es... Bueno, que justamente hay un bote salvavidas muy pequeño. Caen bastantes personas, más de las que caben en el bote, están un poco apretados. Y justo cae una mina con sus dos amantes. Ah, ¿y cómo sabe que son dos amantes? Porque si los ve, porque está viendo la película, ¿cómo no lo sabe? Bueno, ah... ¿Cómo sabe usted? Cuando vea la película, ¿cómo sabe que el tipo es amante? Bueno, porque ya estuvo con ella en el cien anterior. Aparece la mina con A, después la mina con B y después se hunde el barco. Sí. Están los dos ahí. Pero había olvidado que era una película. Uno es el marido y otro es el amante. Sí. Y ahí empiezan todas las pasiones. Sí, sí. El amante le dice, vamos a matarlo a tu marido. El amante tiene un revólver. Tiene un revólver, tiene una bolsa con todo. Luzes de bengala. Alfajores. Alfajores. Un revólver. Un silbato. Ah, sí, hay que llevar silbato, ¿no? Sí, hay que llevar silbato. Sí. ¿Y para qué? Porque aquí... Para tocar. Usted cuando se está ahogando toca pito y lo escuchan. Uy, sentí. Se está ahogando un vigilante. Sí, sí. Pero no puede estar tocando el silbato. Sí, todo el tiempo. En la niebla, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, pero... Con el pito. Sí, está bien, se llaman con el pito, pero si no hay nadie del otro lado, tampoco se puede estar todo el día tocando el pito. No, no, pero bueno. ¿Por qué? Se oye, el pito se oye, ¿eh? Bueno, sí, mucho. En el mar, en el mar vio que... sí. Ahora, estaba entonces en la película, me dijo... Ah, la mina con los dos amantes. Sí. Entonces se le acerca el amante, no el marido, el otro. El otro. Y le dice, tengo un revólver. Tengo una bolsa aquí de emergencia, o bolsa de supervivencia, o bolsa... Sí, no importa, no da nombre de todas las maneras. Tengo, tengo aquí, le digo, todo lo que pueda. Nombrame una cosa. ¿Un secador de pelo? Tengo. ¿Cómo va a tener un secador de pelo? Un secador de pelo, un pito. ¿Sí? ¿Tiene un pito? Sí. Una linterna y un revólver. ¿Y el marido no tiene nada de eso? El marido no tiene nada. Y el marido, por ahí miro que la mire, dice, ¿qué hablas con ese? ¿Quién es ese marido? No, dice un señor. Sí, vemos. Que se vino a acercar a vender medias de contrabando. Pero, ¿qué va a vender medias? ¿Quién va a querer comprar medias en ese momento? Bueno, pero la mire tenía que decirle algo, ¿qué le iba a decir? Pero es poco creíble que esté con un vendedor. Así que, bueno, todo eso. Y hasta que el final el marido la oye, en medio de la noche, ella le dice cosas diablas. Pero se oye todo en el bar. Y sí, además que están en un mismo buce. Ella le dice que mi marido no sospeche que andamos. No es un momento para decir eso. Que hace, que hace cinco años que somos amantes, que él no sospecha nada. Y justo, mirá donde nos viene a tocar. Que disimulá, disimulá, disimulá. Pero, ¿por qué? Y el marido lo está justo, lo está escuchando. Dice, ¿qué? Disimulá, ¿qué? Chau, dice el tipo. Nos agarró. Y sí. Y entonces saca el revólver el tipo. Saca todo. Primero empieza a sacar y no es el revólver. No, es la linterna. La linterna, qué sé yo, el pito, todo. Sí. Y hasta que por ahí se te revuelve, dice, te voy a matar, dice el tipo. ¿Por qué? Así de buena esa primera. Sí, bueno, ¿qué crees? De buena esa primera. Para abreviar, para abreviar, se lo abrevio. Y dice el tipo, no, no me mate, no me mate. Dice el marido, cobarde, ¿no? Sí. No me mate, dice que soy cobarde. No dice soy cobarde. Bueno, pero más o menos lo da a entender. Dice, quédese con mi mujer, total, últimamente. Pero, ¿cómo va a decirle así? Yo también, dice, estoy andando con otra, le dice el tipo. Ah. Acá entre nosotros, dice. Venga, que le voy a decir una cosa que no nos oiga mi mujer. Venga, ¿a dónde? Si no hay lugar ahí. Entonces se hace en medio a un lado. Dice, yo en realidad, dice, ¿para qué me va a matar? Dice, sí, yo ando con otra. Así que, mi mujer, que no se entere, ¿no? Pero ando con otra, ya no. Ve a aquella que está allá. ¿Qué también está en el bote? Estaba en el bote también. Y el tipo, dice, el otro, el amante, la mujer. Y yo, pero ella es mi mujer. Pero, señor, que mala suerte. Y dice, bueno, ahí está. Un intercambio. No, dice el tipo, ¿qué intercambio, intercambio? Acá el único que tiene un revuelvo soy yo, obvio. A él le interesaba eso. Así que yo impongo mis condiciones. Bueno, unas discusiones, porque en eso viene una obra gigantesca. Y chao. Chao, ¿qué? Saludando a uno que se va. No, pero el fiel, termine de contar la película. ¿Cómo termina? Porque está. Bueno, y justo los rescatan. Justo los rescatan. Dice yo. Bueno, termina bien. Entonces, cuando el tipo ya se queda sin revólver, sin nada, le dice, no vaya a creer lo que le dije antes, que yo andaba con su mujer. No, bueno. Son cosas que uno dice, vio. Sí. En el momento que estamos así, se está por ahogando, dice, por decir, para darle un poco, ¿no es cierto? ¿No es cierto o qué? Estamos aburridos, estamos en medio del mal, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, yo no. No, dice el otro, yo tampoco. Y la mujer dice, no, no le hagas callo a este señor. Bueno, él me quería vender, yo te dije, me quería vender, y todos se van cada uno a la casa. Y todo queda como antes. Y todo queda como antes, pero sin embargo, sin embargo, el tipo, a la noche se duerme, y se ve que abre los ojos de golpe. ¿Cuál tipo? ¿El marido o el amarillo? El marido, que abre los ojos de golpe, y hay como una música, y ahí termina la película. Es que al tipo le quedó la duda. Y además no sabemos si estaba soñando, porque... No, no estaba soñando. No estaba soñando, porque abajo dice, no estaba soñando. No, pero no, no puede ser. Dice, lo dice el director. Pero ¿cómo van a poner un texto? No, no le gustó la película, me parece. No, no me parece, y además que ¿qué nos enseña entonces? Que las películas no te tienen que enseñar nada. Pero esa película, sí. Para eso está el Ministerio de Educación, ¿qué película te va a enseñar? Pero no se transforma nada, y ahí queda todo como... Y sí, pero así es la vida a veces. Así es la vida a veces. Eso al final dice, un tipo que estaba siempre mirando ahí, que no se sabía para qué estaba, y estaba para decir al final, dice, así es la vida a veces. Y se llama la película, así. ¿Así es la vida a veces? Así es la vida a veces. Se iba a llamar así es la vida, pero ya hay una película. Se llama así es la vida. Hay dos. Entonces le pusimos así es la vida a veces. Pero no, pero es horrible. Eso es como, no sé, ponerle a películas siempre a veces o a veces. Lo que el viento se llevó, lejos. Claro. Algún atenuante. Lo que el viento se llevó, porque... No, o más o menos. Pero eso es horrible, señor, para el cine. Bueno... Para mí la última escena tendría que ser el bote vacío, flotando en el mar. Qué buena idea, ¿eh? Y una gaviota que se acerca al bote, y después viene otra, la pareja, que esto qué hace, simboliza el amor. Y podemos escribir abajo. Esta pareja de gaviotas simboliza el amor. No, usted deja así que... Y si no, pues la gente no se da cuenta, ¿vio qué? Sí, se van a dar cuenta. Bueno. O si quiere saber qué simboliza esto, llame al... Pero es peor, la gente no tiene tiempo de estar llamando, de salir del cine y va a estar llamando... Claro, qué significa. ...para ver qué significa la última escena. Bueno, mire, últimamente no me gustó nada de todo esto, ni el informe, ni nada. No, el informe no sé si ha aportado mucho, porque... Ya es de dudar un informe que comienza dando instrucciones al capitán... Sí, claro, que toque la corneta cuando... Es desalentador. El capitán se tiene que tirar antes que ninguno, ¿no?, al agua. No, al revés, es el último. Ah. El capitán creo que tiene que morir con el barco, ¿eh? Ah, sí, sí, tiene que morir. Aunque lo pongan acá a rescatar, así no. Sí, viene a rescatar, el tipo dice que no, se tiene que morir. Le dice, no, 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 no. Es él y la orquesta tocando... Y se mueren. En todos los viajes cambian el capitán porque se mueren. Bueno, no, no se mueren. El capitán en todos los viajes antes de llegar se tira al agua, chao. No, no, no es así, señor. Pero sí, si la nave está en un problema, el capitán se... El capitán es el barco, digo, que barco. Claro. Es el barco. Es lo que simboliza el barco. Sí, es así. Si quiere saber lo que simboliza un capitán, tiene que llamar al... 0800-CAPITÁN. Muy bien. Ahora vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos bolsas para naufragios. Por favor, y no sé si usted observó que hay ratas que están escapando. Sí. En estos momentos se escapan. Esto quiere decir algo, ¿no es cierto? Quiere decir que debemos hacer una pausa. 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 Puedo. Fausa.